En este teléfono del barrio Castilla de la Comuna 5 de Medellín, fue asesinada Tatiana Castrillón, una joven de 23 años. Igualmente en este sitio turístico al occidente de Medellín, conocido como el Cerro Nutibara, autoridades encontraron el cuerpo de Diana Ocampo de 28 años. Investigadores afirman que la joven murió por asfixia mecánica. Asegura el personero de Medellín que la situación es delicada, si se tiene en cuenta que van 54 mujeres asesinadas en Medellín. Realmente nos preocupa mucho la situación de las investigaciones, que arrojen resultados positivos y que de verdad se pueda saber cuáles son las causas y quiénes son los autores. El cuerpo de la tercera mujer asesinada en las últimas horas fue encontrado cerca de la estación Floresta del Metro. A las tres mujeres las mataron en menos de cinco horas. Una mujer de ellas aparece ahorcada, al parecer con asfixia mecánica, otra por arma de fuego, otra al parecer todavía no se ha establecido plenamente cuál es la causa. Ya son 129 las mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va ocurrido del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!